Estamos ready, edición relámpago, una edición extra de esta semana porque han pasado dos noticias de mucho peso que Graves, mira, Graves agarró el teléfono el lunes en la mañana, en la madrugada, él se para muy temprano, me escribe en la madrugada y me dice, Toma papá, quiero grabar ya, pero mi rey, pero si acabamos de sacar el capítulo, no, 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 quiero grabar ya, bueno y aquí estamos, episodio relámpago de Estamos Ready, corto, dos temas, James Harden y Neymar, eso sí, con todo y que es relámpago, Juega en Línea es presentado por... No, 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 estamos, estamos ready, es presentado por Juega en Línea punto com Vamos de nuevo, vale, vamos de nuevo, que desastre, estamos ready, es presentado por Juega en Línea punto com Juega en Línea, el mejor sitio para divertirse, apostar en internet, es culpa tuya, por hacerme grabar un día que no nos toca, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet Ya empezó la liga primera inglesa, ya empezó la liga española, se jugó la Pokal de Alemania, la Supercopa, este fin de semana que viene arranca la liga italiana, la Bundesliga, ya está la pretemporada de la NFL, ya viene la pretemporada de la NBA, grandes ligas en pleno desarrollo, todo lo puedes conseguir en Juega en Línea punto com Bien, vamos a comenzar hablando de James Harden, James la barba Harden, noticia bomba Debatimos acá en, estamos ready, en un evento de la marca deportiva que viste a Harden, Adidas, en China Este lunes, Harden, no una, sino dos veces porque se tomó el tiempo de repetir Llamó a Daryl Morey, que es el presidente general, presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers y que fue su jefe en los Houston Rockets Lo llamó un mentiroso y dijo que jamás estará en una organización en la que está Daryl Morey y ambos son miembros de los 76ers ¿Qué opina Greville, José Vázquez? Bueno, primero, pienso que esto fue, tuvo, todo esto es raro, no entiendo porque hay un contexto previo a la relación de Daryl Morey con James Harden James Harden ha hecho más de 300 millones de dólares donde Daryl Morey tiene que ver, sabes, ya ellos tienen una relación, estuvieron, trabajaron, trabajaron juntos en Houston Rockets Hicieron un buen equipo, él se va a Philly porque está Daryl como gerente de operaciones, gerente general y presidente del equipo Y a mí me pareció que esto es algo que la NBA viene cediendo porque ahora los jugadores dictan a dónde van Entonces mucha gente a veces no le gusta que el jugador dicte a dónde va porque esto era bastante corporativo El gerente deportivo cambiaba a los jugadores sin que el jugador tuviera ningún tipo de idea Y eso caía mal, sobre todo en los jugadores estrellas, porque esto se ha hecho con los jugadores estrellas Hablando de Kevin Durant, Kyrie Irving, hasta el mismo LeBron James Cuando decide irse de Cleveland Cavaliers a los Miami Heat, que ese anuncio fue catastrófico Yo siento que James Harden orquestró esto y quiso decir esto porque según hubo un acuerdo No tengo las evidencias, pero lo que trato de entender, buscando información sobre todo este contexto Y lo que interpreto es que James Harden tomó la opción de jugador que fueron los 35.4 millones de dólares Y a lo mejor en esa conversación con Daryl, Murray, tienen tanta confianza que Daryl le dijo Tómala, que yo te hago un contrato máximo cuando seas agente libre o agente libre restringido Y te doy el máximo, el máximo contrato bajo las reglas o las normativas de la NBA Y por alguna razón, James Harden sintió que Daryl estaba mintiendo E hizo esas declaraciones públicas, pero a mí me pareció no profesional Pienso que no ayuda al juego, pienso que lo pudo haber hecho de otra manera Ya todo el mundo sabía o sabe Todo el mundo sabe que después de que se acabó la temporada Iban a cambiar a James Harden Yo creo que parte de eso es por jugar con Joel Embiid Y lo difícil que es tener dos jugadores que demandan la pelota Que tienen que tener la pelota en sus manos para crear su juego Y que el equipo dependa mucho de ellos Honestamente, para mí Yo creo que la liga va a tomar acción No fueron declaraciones adecuadas ni profesional Por mucho que él tenga razón Esas son cosas que se manejan profesionalmente Tras vestidores o en la oficina Pero honestamente A este punto, un jugador como James Harden Que tiene mucho impacto en la liga Creo que los otros 29 equipos Tratarían de querer sus servicios A lo mejor no por el dinero que él quiere A lo mejor no por el dinero que él quiere Pero es un jugador que hoy sigue marcando impacto en la liga Pues no sé qué piensas tú James Harden Primero, estoy de acuerdo contigo En que James Harden actuó más Indistintamente de que Daryl Morey sea o no un mentiroso Fíjate lo que tú dijiste Estoy seguro que 29 equipos en la liga hicieron su servicio Yo no estoy tan de acuerdo con eso Porque Harden Primero ¿Qué ha demostrado James Harden? Uno Su físico está en declive Es un jugador que físicamente no se cuida Al nivel que la liga exige Un tipo como Lebron James A los 39 años de edad Está en mejores condiciones físicas que Harden Que es menor que él Su juego está ya en declive No es el Harden que llevó a Houston A una final de conferencia del oeste No es ese Harden ya más Gana mucho dinero Tú lo dijiste Optó Hizo el opt-in para 35.6 millones de dólares Yo no sé de muchos equipos Que quieran pagarle a un jugador Fuera de forma Que históricamente le ha costado mantenerse en forma Y que está en declive esa cantidad de dinero Segundo James Harden Ha demostrado ser un tipo Totalmente inconforme Después de que estuvo el tiempo que estuvo en Houston Que fue un tiempo largo Ocho años Con los Rockets No bueno me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir a Brooklyn Porque mi amigo Kevin Durant está ahí Porque mi pana Gary Urban está ahí Yo me quiero ir Y Daryl Murray bueno ¿Quieres ir? Te cambio Lo cambian a Brooklyn No pasó una temporada en Brooklyn Me quiero ir No me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Porque Kyrie Urban está tostado Porque Kevin Durant no me pasa la pelota Porque Brooklyn huele mal Porque Brooklyn huele bien Por lo que sea Me quiero ir Bueno Váyase de nuevo Se va a Philadelphia Otra vez Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Ya son Tres equipos en tres años Quiere un cuarto ¿Qué gerente general Grevis le va a dar Un contrato a largo plazo A un jugador tan inestable Como James Harden Que va por el mismo camino De Kyrie Irving Igualito Me quedo en Boston Para toda la vida Boston va a ser aquí Me quiero ir a Brooklyn Se va a Brooklyn No yo aquí mando Con Kevin Durant Y no No hace falta entrenador Yo aquí Jason Kidd Steve Nash No no Yo aquí mando No Me quiero ir No no La tierra es plana No la tierra es redonda No Ah bueno señor Póngase de acuerdo Póngase de acuerdo Entonces Relación Costo-beneficio Relación Producción-Costo Lo vale Harden No Y ahora encima Tira debajo del autobús Al gerente general Y le dice mentiroso No una Sino dos veces En un evento público En China Que es el mercado más grande De la NBA Afuera de Estados Unidos En un evento De una marca Mal todo Así sea un mentiroso Daryl Morey Mal Mal Y yo creo que los problemas Vienen Porque Morey No le da un contrato Máximo No le extiende un contrato De multianual Al tope de dinero Que él puede ganar Y eso le molesta A Harden Y probablemente Él crea Que Morey No hizo un esfuerzo Lo suficientemente fuerte Para cambiarlo A los Clippers Que es el equipo Al que se quiere ir Para juntarse con Kawhi Con Paul George Y compañía Y ahora el niño Está bravo Me llevo la pelota Y no juego Y mi gerente general Es un mentiroso Y no quiero jugar No, así no es Bueno, yo estoy de acuerdo Con la mayoría Todo lo que tú dijiste Tiene mucha congruencia Sí Tiene razón en la mayoría Pero la NBA Funciona Hoy en día distinto Hablemos de 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 One Casey Cuando estuvo en Toronto Raptors Temporadas productivas Una temporada Con un récord Overload positivo Llegas a los playoffs Pierdes en finales Cuando pierdes La primera final Perdón En semifinales Lo votas Después de perder En semifinales O sea Hoy en día En la NBA Se ve que votas A entrenadores Y cambias jugadores Hasta en el mejor momento En el que ellos viven Entonces No me puedes decir Que hoy A pesar de que Todo estuvo mal Porque tú no puedes No puedes mencionar A un presidente de equipo Que es mentiroso Por mucho calibre Que tú tengas Tienes que respetar El juego Y el negocio De la NBA Sí Lo tienes que respetar Pero esto Abre puertas A que los gerentes De otros equipos Sí Sí Tengan una alerta Pero tomen ese riesgo Porque Hoy 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 Todos los gerentes Están buscando Cómo componer el equipo Cómo buscar La mejor herramienta Para que ese equipo Se desarrolle Durante la temporada Y tenga opción No solo a playoff Sino del título Entonces este es un tipo Mira Que sí Que siempre empieza gordo Que el tipo A lo mejor no entrena Pero que Fue MVP Tiene experiencia El tipo mete la bola Y Tuvo dos años en Philly Donde El primer año Estuvo gordo Que no sé qué más El tipo igual Metió la bola Y nosotros tendemos Nosotros Bueno digo yo Periodistas Tenemos la tendencia De De hablar De sus condiciones físicas Porque Lebron Nos ha dado Una enseñanza A todos los No solamente Lebron No solamente Lebron Tú estuviste en la liga Tú estuviste en la liga Steph Curry Tiene 36 años Vale Y está en mejor forma A los 36 que a los 26 ¿Me entiendes? No es únicamente Lebron James No es lo único Y James Harden Está hablando Como si fuera Steph Curry Vale Mira Nómbrame A los equipos Que han sido campeón En la liga En los últimos 15 años Vamos a repasarlo Lebron Ha ganado 4 títulos Con los Lakers 2 con Miami 1 con Cleveland ¿Verdad? Figura Un tipo que trabaja Ética profesional Trabaja Hace lo que tiene que hacer Steph Curry 8 finales seguidas 8 finales Steph Curry Trabaja Ética profesional Va al gimnasio Mejora todas las temporadas 4 títulos Van 8 Giannis Antetokounmpo Trabaja Se presenta Mejora cada temporada Tranquilito Va Nicola Jokic Acaba de ganar Trabaja Se presenta Mejora cada temporada Miami Heat Con Octavio Lebron James Lo mismo Condúe en Wade Nicola Jokic No se habla de su cuerpo Sí, pero Pero él nunca A ver A ver Pero físicamente ha mejorado Pero físicamente ha mejorado Y es un tipo que trabaja Todas las temporadas Y mejora cada temporada Gravy Mejora cada temporada De acuerdo Pero yo no estoy diciendo Que tú no tengas razón Pero tampoco podemos desmeritar Lo que James Harden Ha hecho en su carrera El tipo vale lo que él vale Y eso se considera Es que no lo estoy Él puede Él puede creer que es Jordan Pero él no es Jordan Él puede creer que es Steph Curry Lo que te quiero decir Los tipos que te acabo de nombrar No se comportan Como James Harden Y han ganado todo Entonces James Harden ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? O sea, él puede creer Hice la vez que él quiera Es libre de hacerlo El tema es el cómo Es como cuando tú Vas a salir con una jevita Usted va a salir Usted va a buscar novia En el mercado Usted es agente libre En el mercado Y usted va a salir Con una muchacha Y resulta que la muchacha Tiene tres divorcios encima Cinco divorcios encima Siete novios Ah, papá ¿Es o no es un red flag? Aquí algo raro Aquí algo raro Es que Escucha Pero es que la liga La liga La NBA Ha permitido Directa e indirectamente El tampering El hablar con jugadores Por fuera El que las organizaciones Hablen con los jugadores Por fuera Y no lo digo a mal Porque Hoy en día Ha cambiado la manera De reclutar Antes cuando yo jugaba En la NBA ¿Cómo reclutaban Los gerentes de equipo? Bueno Vamos a innovar Vamos a rehacer Todas las instalaciones De práctica Los practice facilities Vamos a hacerlo Vamos a innovarlo Con tecnología Con diseño Con todo esto Y entonces los jugadores Élites Iban a estos equipos Cuando visitaban A estos equipos Wow Este es el practice facility Este es tu piscina Aquí vas a entrenar Tú todos los días Y eso cautivaba Pero hoy en día Los jugadores se arreglan Hoy en día Los jugadores se llaman Yo llamo a KD KD ¿Cómo te sientes? Coño vamos a ganar Nueva York Vamos a salir Vamos a hablar un poco Entonces yo estoy Bueno ¿Cómo llega KD A Golden State? ¿Cómo llega KD Lo llamó Dream on Green Lo llamó Dream on Green Perdiendo la fría Lo llamó Exacto Y ahora los jugadores Se reclutan Y eso no lo puedes parar Yo siento Yo siento Mira mosca 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 Si Golden State No se lleva a ser Ojo No Y lo irónico Y lo irónico Y lo irónico va a ser Lo irónico va a ser esto Mi compadre Escúchame Lo irónico va a ser esto Él se va a bajar el sueldo Netamente Porque él sabe Que necesita quedar campeón Él quiere ir a los Clippers Y a lo mejor Tiene más chance De campeonar en los Clippers Pero si él es inteligente Y quiere dar un mensaje A la liga Después está Bueno Esto es una súper Súper embarrada Para no decirlo groseramente Lo hizo muy mal Pero el tipo todavía Tiene un poquito De leverage Para negociar Su salida De la NBA Por lo alto Y yo creo Que tantas cosas De cuando los planetas Chocan Y se queman Salen las estrellas No estoy diciendo Que él es una Él es una estrella De la NBA Pero yo pienso Que esta mala situación Él Si juega sus cartas bien Diplomáticamente Disculpándose Y hablando Con los otros equipos Él pudiera llegar A equipos Campeonil Bajándose el sueldo Porque ya no se trata De cuánto dinero Para él Hoy en día Se trata en su carrera Si puedes ganar Un título Porque lo dije Al principio Ha ganado Más de 300 millones De dólares Y es incoherente Que le digas A Darren Murray Que es un mentiroso Porque la mayoría Del dinero Que tú te has ganado Te lo ha ganado Siendo él tu jefe O sea Él firma tu cheque Yo creo que lo que pasó Fue esto James Harden Le dijo a Murray Extiéndeme un contrato De larga data Murray le dijo No puedo No puedo Porque ya te extendí una vez O las últimas veces Que te extendieron Te quisiste ir Entonces No te voy a hacer Un max deal Porque primero No lo vales Porque ya no eres Ese jugador más Eres un muy buen jugador Pero no eres el James Que yo estuve en Houston Ya no eres más eso Eres un grandísimo jugador Pero ese jugador MVP No eres más ¿Qué más quieres? No bueno Entonces Cámbiame Ok Haz el opt-in Yo hago un sign and trade Y te mando ¿A dónde quieres ir? A los clippers Ok yo voy a intentar Y lo que te acabas de decir Seguramente Harden Levantó el teléfono Llamó a Kawhi O llamó a Paul George O llamó a alguien En los clippers O a Tyronn Lue Y preguntó Mira pan Ustedes que saben Murray llamó No mira si el tipo llamó Pero el tipo se olvió loco Vale el carajo está pidiendo Kawhi Siete Lamborghini Cuatro aviones privados Y que le manden O sea eso No lo van a hacer Y te pongo otra Estamos En agosto La temporada Arranca en Dos meses El 24 de octubre Arranca la temporada O sea El margen de movimiento Para los equipos Es muy limitado Tú lo sabes O sea A esta hora ya están Los equipos armados Ya todo el mundo sabe Quién va para dónde Cuál es la estructura Ojo Se pueden hacer Obviamente movimientos Pero No va a ser fácil No va a ser fácil Y te digo Lo que hizo James Harden Fue absurdo Absurdo Está quemando un puente Si así trata Al gerente general Que mejor lo trató A él en su carrera Lo dijo él Como Daryl Murray ¿Cómo irá a tratar Gravy Al próximo gerente general Que no tiene confianza Con él Que nunca ha trabajado Con él O sea ¿Cómo lo va a tratar? Yo estoy Yo estoy Yo estoy demasiado de acuerdo Yo estoy demasiado de acuerdo Contigo Yo no difiero esto Y ojo A mí me gustan Las cosas corporativas Yo pienso que No jodas tu carrera A este punto Tu carrera Haciendo esos comentarios Por tomártelo personal En la NBA hermano Nada es personal A mí me cambiaron Un 24 Un 23 de diciembre Yo comprando El niño Jesús A mis hijos En Sacramento Y me cambian Por uno De mis grandes hermanos Por uno De mis grandes hermanos Que es Rudy Gay Lo mandan a él Para Sacramento Le estaba en Toronto A mí me mandan Para Toronto Y ese cambio A mí Me dio felicidad Me dio energía Porque yo no la estaba Pasando bien en Sacramento Y yo estuve En la juguetería Tratando de comprarle Unos regalos A mis hijos De Navidad Y hasta el niño Jesús Y llega una llamada Yo ni sabía O sea Cuando a ti te cambian Cuando a ti te van A firmar un contrato Tú eres el último En enterarte Esto es irónico Entonces Él No le puede dar leña Al fuego Sigue jugando al juego Game within the game No lo sé ¿Para qué? ¿Qué ganaste? Ganaste que Hay controversia Se menciona tu nombre A lo mejor es marketing Porque estás en China La marca O tu equipo Te dijo que puedes decirlo No lo sé A lo mejor Hay un contexto Detrás de eso Pero hoy Hoy El presidente De los Philadelphia 76ers Es Daryl Murray Entonces tienes que Tienes que Ser ético Profesional Que te cambie ¿Dónde? Para cerrar el tema ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que eso va a ser Un back and forth Van hasta un ratito Yo no creo que él Se presente al training camp Yo tampoco creo Que ellos puedan resolver Esto porque Yo creo que él está renuente A que él necesita Ganar un max deal En su próximo contrato Yo siento que Tienes razón Viste los argumentos Claro Él no los vale Pero él en su mente Piensa que sí Y eso es válido En la NBA Eso es muy válido Ahora Hay argumentos Para eso tienes un agente El agente te tiene que vender El agente va a explicar Muy de bajo cuerda Que cuál fue la situación En Philly Estos jugadores De este calibre Siempre O la mayoría de las veces Salen ilesos De este tipo de situaciones ¿Por qué? Porque hoy en día Es una liga de jugadores Ellos ahora dictan A dónde quieren ir Y a los ocho Me remito Si esto fuera Veinte años atrás Cuando la liga Estaba muy restringida Y muy limitada A hacer comentarios Como este Porque qué es lo que más Puede pasar ahorita Que lo multen Un fine O que lo suspendan Dos juegos Por esos comentarios Bueno, quién lo va a hacer Lo puede hacer Philly Y lo puede hacer la liga Pero ahorita Directamente el equipo Y eso no le daña El bolsillo El tipo ha hecho Más de 300 millones De dólares Entonces Él ahorita Él ahorita Yo estoy seguro Que está con su equipo Él armó Este revuelto Y ahora van a tener Que buscar el equipo Acorde Y yo te digo algo Hermano mío Mosca Porque Golden State Tiene nuevo gerente Todo un equipo Que se le va El pilotico ¿Cómo se llama El pilotico Que dobla mucho Porque Jordan Poole Y ellos necesitan Definitivamente Un piloto Ya llegó Chris Paul Ya llegó Chris Paul Ya llegó Chris Paul Ah, la verdad Chris Paul está allí No, no Olvídalo Olvídalo Bueno, pero Escúchame 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 Chris Paul y él Jugaron juntos En los Rockets Y jugaron bien Porque pierden En finales de conferencia Contra Golden State Aquí puede Aquí puede haber Aquí puede haber algo Yo no sé Por qué se me ocurre Golden State Y siento Y siento Siento que Él va a unir fuerzas Y se va a bajar El salario Para poder optar Por un título Esa es mi opinión No sé qué equipo Ahorita hay que ver Los rosters Y analizar Pero hoy 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 Para mí Daryl no le va a dar Lo que él quiere Que es irse a los Clippers A los Ángeles Clippers Mosca Si no lo mandan A los Washington Wizards Si es por Daryl Pero ahorita Hoy 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 Los jugadores Dictan A dónde va A dónde van El único Que no ha tenido suerte Con eso Es Chris Paul El que acabas de mencionar De resto Todos los jugadores Que han querido irse de equipo Y juntarse con otros Han podido juntarse Y hacer equipo Bueno Cambiamos de tema Pero antes Les recordamos Que estábamos Redes Llegó a ustedes Como una presentación Publicitaria De Jueganlinea.com Jueganlinea.com El mejor sitio Para apostar Y divertirse En internet NBA Ya viene NFL Ya viene Grandes ligas En pleno desarrollo Liga española Ya arrancó Liga inglesa La liga premier Formula 1 Ya viene la liga italiana Ya viene la Bundesliga Puedes jugar en el fútbol Venezolano Aparte tienes las maquinitas El casino Póquer El fantasy Del fútbol venezolano Ya viene el fantasy De la liga venezolana De jugador profesional Todo En jueganlinea.com Bien Tema 2 Tema 2 De esta edición De Estamos Ray Relamp Neymar Jr Se va Al fútbol Árabe Neymar Jr Con 31 Años de edad Acepta irse Al Al-Hilal De la liga De Arabia Saudita Por 90 Millones De euros Es la venta Reportada Se va Por dos Temporadas Firma por dos Años Va a ganar 200 millones De dólares En esas dos Temporadas Y yo creo G.B. Que estamos Y amigos De Estamos Ready Por cierto Los fans Quieren llamarse Los Ready Boys Los Ready Boys Ese está mejor Ese está mejor Que los listositos Ese está mejor Que los listositos Sí, sí, sí Los Ready Boys Los Ready Boys Me gustan los Ready Boys A partir de hoy Ustedes son Ustedes Los fans Ustedes Ustedes Son los Ready Boys Ok Y Ready Girls Si son mujeres Las Ready Girls Los Ready Boys Y las Ready Girls Bien Decía Neymar Junior Para mí Grevis Entra ya en la lista De los Deportistas Que más Desperdiciaron Talento En su carrera Yo tuve la fortuna He tenido la fortuna De ver a Neymar Jugar Varias veces En persona Se ve que es un Futbolista Que Que tiene Dificultades Con su vida Cotidiana Con el manejo De la fama De la disciplina Del entorno Extradeportivo Dentro de la cancha Pocos futbolistas En la historia del mundo Pocos Han sido Tan talentosos Como Neymar Junior Y Y para mí Este simplemente Es un capítulo Más En el libro De Neymar En donde Él Decide Con 26 años 25 años 26 años Irse del Barcelona En el pico De su rendimiento Para Eligiendo el dinero Y queriendo establecer Su propio proyecto Faraónico En París En una liga Que está por debajo De la liga española En cuanto a calidad Siguiendo los dólares De De los Jeques de Qatar Y Irse al fútbol Parisino La carrera de Neymar Gravis viene En declive Desde que Él decidió Irse del Barça No solamente Por resultados Porque si Ha ganado Ganó 5 ligas En 6 temporadas En Francia Llegó a una final De la Champions Y la perdió Contra el Bayern Sí Ganó la liga 2017 18 18 19 20 21 22 Y 22 23 Eso No pasa nada Y ahora GV con 31 años 31 años Ronaldo Se fue a los 38 Messi se fue a los 36 A la MLS Con 31 años Se está viendo Neymar A la liga árabe Reportes en Europa Hablan de que Sus tobillos Ambos Pero sobre todo El tobillo derecho Aparentemente Están en muy malas Condiciones médicas Está muy mal El tobillo Que ya es un tema Crónico Y que él sabe Que esta es su Última oportunidad Para hacer gran dinero En su carrera Y ya bueno Volverá a Brasil Con 33 años Cuando termine Este contrato Se retirarán El Santos Algo así Pero A mí la verdad Me da mucha tristeza Porque Neymar Era un tipo Que tenía Todas las condiciones Grevy Para ser Un dios Del fútbol mundial Y lo fue Fugazmente Fugazmente Cuando estuvo En el Barça Cuando condujo Brasil Casi la final Del mundial En el 2014 Fue fugaz Fue eso Fue una estrella Fugaz del fútbol mundial Bueno Mi opinión Acerca de eso Es parecida Pero yo pienso Que Neymar Siempre fue Un jugador De entretenimiento Yo siento Que lo de Neymar Fue más talento Que amor al fútbol Muy distinto Cuando tú hablas De Cristiano Ronaldo O De un Lionel Messi Yo pienso Que Él hoy en día No sabe Qué tan talentoso Él pudo haber sido O es Por su toma De decisiones Fuera del campo O sea Yo cuestiono mucho Lo que ha hecho Fuera del campo Dentro del campo Obviamente Tú acabas De describir Su talento Y a lo mejor No 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 ha tenido La delicadeza De De ser un poco Más disciplinado Y Directrizar Su Su talento A situaciones Importantes Pero yo llamo Eso un equipo El otro día Estábamos hablando De Tú eres tu propia ayuda ¿Sabes? Tú tienes que tener Un equipo acorde Ya no se trata Nada más De meter goles Y asistencia O que sea Este tipo Que la gente Hable todo el tiempo Se trata de tu legado ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo se va a acordar La gente de ti Neymar? Que hiciste una buena temporada Con Barcelona Que jugaste muy bien Contra el Barcelona Y que te fuiste A los 26 años Por el dinero Bueno Y que Que mencionen Eso de primero Y que no mencionen Lo que él hizo En el 2014 Que ya se hace A la selección De Brasil Campeón Campeona Es como Él ha manejado Su carrera Su imagen Hoy en día Hay una disputa Que yo pienso Que él está aprovechando Porque hay una disputa Del mercado árabe Con el mercado americano Y yo creo que El mercado árabe Como tiene mucho dinero Está buscando estrellas Como él Que aman el dinero Y que pueden darle O elevar Este nivel De liga árabe Que estos árabes quieren ¿Me entiendes? Te llevas a Cristiano Ronaldo Te llevas a Benzema También firmó un contrato En Por esos lados ¿Verdad? Por Arabia Sí, sí La misma liga En la misma liga Ellos están invirtiendo En traer talento Entonces yo pienso Que él Él se está asegurando Su futuro No sé cuáles son Sus gastos Pienso que Es un tipo Que le gusta El sin La noche La rumba Ojo Y no es que Está mal o está bien Pero hay responsabilidades Tú siendo Quien eres Y yo pienso Que es una característica Del jugador brasileño De cierto modo Si tú eres el brasileño Le gusta la rumba Le gusta aquí Le gusta allá Y ojo Son jugadores Extremadamente talentosos Y yo pienso Que necesita Un mejor manejo Yo Yo al final Pienso que Él va a jugar Esos dos años Y después Va a ir Al mercado De Estados Unidos ¿Por qué no El Inter Miami? ¿Por qué no El Galaxy? O el Red Bull De Nueva York Él le gusta eso Él le gusta Ese estilo de vida Y él ahorita Él ahorita Cuando vea Su cuenta de banco Él va a decir Ustedes pueden decir Lo que Pueden decir Lo que Les dé la gana El del billete Soy yo Y ojo 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 Yo no es que no Comparto ese pensamiento De cierto modo Porque el dinero Él se lo está Él lo está produciendo En base a su talento Y su trabajo Pero aquí es donde Yo compruebo Donde hay unas expectativas Donde hay una responsabilidad Cuando tú eres un atleta Profesional Con ese talento Y ya hay gente Que tiene un blueprint Lo habló Diego Guevara Un blueprint Que es Cristiano Ronaldo Lionel Messi Tú hablas de Pelé Tú hablas de Maradona Tú hablas de estos jugadores Que tienen un blueprint De cómo hacer Una carrera espectacular Y ser un ícono mundial Sobre todo El de su país Pelé ¿Sabes? Pelé Para muchos fue hasta Overall Un mejor jugador Que Maradona Pero Maradona Era más atractivo En términos de juego Pero Pelé Fue un jugador impecable Tú nunca escuchaste A Pelé Que estaba en una rumba O un desenlace Fuera del campo Entonces Yo pienso Que el problema Que él tiene ahorita Es que ¿Quién lo maneja? O ¿Quién lo viene manejando Desde que salió del Barcelona? Y eso tiene consecuencias Y el tiempo pasa Toma papá Pasa Tú cumples años Todos los años Te pones viejito Ya no corres igual Te duele la rodilla Te duele el tobillo Entonces tú ves Para allá arriba Y dices Coño Me estoy gastando Todos los reales Son 200 millones Dos años Vente Yo voy a asegurar Mi futuro Y no lo cuestionaste No lo juzgo No Yo Sí A ver Por plata No tiene problemas Neymar Lo que cobró en Barcelona Lo que cobró en París Lo que cobró en su momento Por las marcas deportivas Que lo vistieron Nike Después ahora firmó Con Puma Y lo que tú dices Uno no sabe A lo mejor Tiene inversiones fallidas Familiares Que le drenan La cuenta bancaria En gastos Uno no sabe Que hay detrás De la vía privada De Neymar Es cierto Y también es cierto Que es difícil Ponerse en los zapatos Y decir Caramba Tengo esto Primero El Paris Saint-Germain No lo quiere Que eso es lo que hay que decir Acá El PSG Ya no quiere a Neymar Luis Enrique Le dijo a los jaeques Este no va más Y qué casualidad Que se va a Neymar Y se reintegra Sonriendo Mbappé A las prácticas del PSG Cuidado Cuidado Hice la marcha de Neymar No limpia un poco El ambiente En el vestuario Y termina Mbappé Quedándose más tiempo En el PSG ¿Quién quita? Pero El PSG La liga francesa Y el PSG A los 31 años de edad Le dijo A Neymar No te queremos más Messi A los 35 Casi 36 Él Le dijo al PSG Y a Francia No los quiero más Yo no los quiero más a ustedes Me voy a Estados Unidos No al revés Es una diferencia No al revés Es una diferencia muy grande Yo creo que no hay punto de comparación Entre él y Messi Porque Ojo Ojo A lo mejor En un momento Nosotros los fanáticos Del fútbol Direccionamos Ese debate Como Como venía Como vino creciendo Neymar A este punto Muchos estamos desilusionados Porque No fue el producto total Que nosotros pensábamos Que él iba a hacer Y lastimosamente Se puso terco Y ojo Nos puede pasar A cualquier deportista Que Al final Queremos hacer Cosas Sencillamente De orgullo Él Él tomó una decisión Se quiso ir a París Siguiendo el dinero Y queriendo ser Él quiso ser El Messi Del Barcelona Pero Quiso ser el Messi Del PSG Y nunca lo pudo ser Nunca Mira Te digo esto Te digo esto Aparte de todo Estadísticas Las dos temporadas En las que Neymar Más goles Marcó en su carrera Desde que se fue a Europa En el 2013-14 Cuando llegó del Santos A Brasil De Brasil Al Barça Con 21 años En la 14-15 Marcó 22 goles de Liga Con Messi Con Messi Con top Messi Messi arriba En la cumbre ¿No? Y con Luis Suárez Y todo el tema Al año siguiente 15-16 Marcó 24 goles Esto es en Liga No estoy metiendo Champions Copa del Rey No Solamente en Liga 22-24 La temporada En que más goles Marcó en Francia Fue su primera 17-18 Cuando marcó 19 goles Sin Mbappé Sin Mbappé Ah, estaba Perfecto Pero Él con Messi En una liga más difícil Como la española Marcó más goles En dos temporadas De los que jamás marcó En una liga más fácil Como la de Francia Sin Messi Es decir Que él ha debido Tener más Peso En el ataque Del PSG Estuvo con Zlatan Después llegó Mbappé O sea Y nunca fue capaz De marcar más goles Ligueros En Liga Que en Barcelona Eso es un buen dato Eso es un buen dato Y yo Por último Acerca Este caso A Neymar Pudiera ser Él un problema En el Camerino Pudiera ser Él el que El que Causó Todas estas cosas Dentro del PSG ¿Sabes? Porque A este punto Hay muchas preguntas Por ejemplo Mbappé Le ofrecieron un contrato Mucho mejor Que Todos los Mencionados Porque hoy para mí El mejor jugador del mundo Hoy Activo es Mbappé Sin duda alguna Messi está en otro nivel Estamos gozándonos a Messi Gracias a él En Miami Pero hoy El mejor jugador del mundo Es Mbappé Y el tipo que más vale real Hoy Es Mbappé Y el tipo decide quedarse en Francia Hay algo entre líneas Que tenemos que interpretar Porque yo creo que Él tuvo una conversación Con los hackers Y le dijeron Mira Él les dijo Yo me quiero quedar Pero yo tampoco Pobaco a este tipo Pero yo no soy pa' jugo Pero te tengo que decir la verdad Yo no me siento como Con el tipo Te lo voy a poner así Te lo voy a poner así Imagínate tú Que tú En el pico de tus condiciones Te lo voy a poner fácil El año después que fuiste El máximo asistidor de la NBA Con los Hornets Estás aquí arriba Estás en el pico Gravis Peak Te llega Un equipo de la liga de básquet De Qatar O de Arabia Y te dice Gravis Te vamos a ofrecer 100 millones de dólares Por una temporada Una Vente 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 un año Y después Te vuelves a la NBA Vente un año ¿Qué es lo que va a pasar? Chévere Usted va Agarra sus 100 millones Juega su año en Arabia Y se regresa para la NBA ¿Qué pasa con tu nivel competitivo Jugando en la liga de Arabia O de Qatar O de Japón O de Australia ¿Contra quién juegas tú En esa liga? Primera pregunta ¿Qué tipo de basquetbolista En el caso de Mbappé ¿Qué tipo de futbolista Le va a exigir a él Al máximo nivel Estando en su pico Arriba Porque Mbappé está arriba En la parte más alta Después de haber llevado a Francia Dos finales de Copas del Mundo Por más que eran 700 millones de dólares Que le ofrecieron a Mbappé Por una temporada en Arabia Una Mbappé sabe que Su cotización En la bolsa del fútbol mundial Se deprecia Porque él va a ir A una liga infinitamente inferior Como la árabe O la MLS Que no se le ofreció Pero se le ofrecieron a los árabes A jugar con futbolistas De muy bajo nivel Comparado a Europa Y que eso va a repercutir En su carrera a largo plazo Porque va a perder Un año De su pic Compitiendo con jugadores De menor nivel Que de paso Repercute contra la selección francesa Repercute contra su imagen Y su rendimiento Como futbolista Entonces Mbappé Conta no es Reitero Para finalizar Reitero esto Eso es manejo Claro León Él se ve grande Pero yo estoy seguro Que él tiene un equipo De personas Que hablan con él Y le dan opciones Él al final analiza Pero eso es manejo Yo pienso que Un atleta Tiene que tener El mejor manejo Porque cuando tú Tienes una guía Y te mentorean Y tú Escuchas opciones Lógicas Tú ahí decides Y él decidió Por lo correcto Él va a ganar Él va a ganar Mucho más Que 700 millones A través Como lo hizo Messi Messi decidió Hacer un movimiento Muy inteligente Y hoy en día La gente Yo Yo Que soy más Ronaldo Hoy en día Hablo mucho más de Messi Que de Ronaldo Porque de verdad Me pongo a analizar La decisión Y digo Pero es que es verdad Este tipo tomó una decisión De genio Apple Apple La marca Apple De Apple Aquí en la manga De Ganas revenue De las camisetas De los zapatos Adidas Él es el dueño De la liga En Estados Unidos Primer mundo El primer país Entretenimiento El tipo va a ser El triple Que todos estos contratos Que están ahorita En Arabia El tipo Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? En términos de imagen Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? Para cerrar La diferencia Entre Mbappé Messi Y Neymar Es que Neymar No tiene opciones Mbappé y Messi Tenían opciones Cristiano Tenía opciones A los 38 años Tenía opciones Neymar A los 31 años de edad Se quedó sin opciones Porque el Barça No me No me caigan a cuentos Lo dijeron El Barça No encajaba más en el Barça O sea Jugaba lesionado A los 31 años Con capacidad múltiple Para En fin No cabía más El Barça Está reurusionando el equipo Con juventud Con cantera Neymar No cabe más ¿A dónde va a ir a armar? A la Premier Que se corre más que en Francia Que pega más que en Francia En serio En la Premier Esa es la mejor liga del mundo Para que sepas A ese ritmo Vean los partidos de la Premier Vean cómo corren Los tipos en la Premier Y no te digo el City El PSG El City El United El Chelsea El Liverpool No, no Vean cómo corre el Brentford Vean cómo corre el Luton Town Vean cómo corre el Brighton Vean cómo corren los equipos El Everton Neymar En Inglaterra Dura dos meses en Inglaterra Y lo tienen que sacar en camilla Porque no puede más Lo triste para mí De Neymar Lo triste Es que con 31 años de edad Le tocó conformarse Con irse a Arabia Claro 200 millones Una maravilla Perfecto Pero por dentro Te lo garantizo Que por dentro Neymar dirá Coño Para qué bola 31 años Y voy para Arabia Cuando yo debería ser La cara del Barça Yo debería ser La cara del Madrid Yo debería ser La cara del Manchester United Me voy para Arabia Bueno Manejo 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 Te quiero Mal Este programa Relámpago De Estamos Ready Llega a ustedes Como una presentación De Estamos Ready Punto Com De JuegaEnLínea.com 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 La mejor página Para divertirse en internet Para apostar Y jugar seguro Cobra seguro En JuegaEnLínea.com Grandes Ligas Fútbol Español Fútbol Internacional Fútbol Venezolano Ya viene la LBBP Ya viene la NBA La NFL Todo aparte Casino, póker, juegos Todo Lo tienes en JuegaEnLínea.com Edición Relámpago Estamos Ready Los Ready Boys Y las Ready Girls Actívense Comenten Chao Los quiero Chao